¿Qué me dices rata? Mueva ese armatoste suyo Armatoste es un nalga, Charlie Casi llevo media hora chantado a cois Va a llorar, llore, llore ¿Qué? ¿Le prestaron los calzones a su abuela otra vez? No, hombre Nos saludamos Ahí dice un saludillo Pachucazo, ¿verdad? No, hombre, si andaré con un miserable ¿Cuál pasamontañas? Su alma se robó las pantas ¿Mamá, estás seguro que esto le va a gustar a la gente, madre? ¡Mamá, sí! ¡Está buenísimo! ¡Mamá, vean, Manny! Está muerta de risa O sea, nosotros no podemos volver a una obra Donde tengamos 20 espectadores por función Obviamente no, madre No podemos, o sea, y no podemos regalar las entradas Para que nos vayan a ver No en este momento Yo podría volver a hacer La obra aquella, madre Que montamos con Luis Fernando, madre Que son cuatro personajes Y no nos hacen ni importa Juanjo, Juanjo, ¿sabes qué? Se puede hacer cualquier vara O sea, que no sea esto Esto es una mierda Esto es una mierda ¿O no? Lo digo yo, no, estoy equivocado A mí me extraña mucho de Toby, madre Porque yo creo que esta vara es Incluso caro, madre Yo, de fijo Yo no quiero participar en esto Pero también es mi grupo O sea, este grupo lo hicimos todos, madre Y yo no quiero participar porque realmente Bueno, leí solo la primera parte Pero no me gusta Pero no es algo que yo quiera hacer en mi vida Para nada Es como prostituirnos, madre Chicos, vea, les voy a decir algo Yo no se los había dicho tal vez con claridad Nosotros en este momento Tenemos una deuda de tres millones de colones ¿El grupo? O sea, no hay otra O sea, no hay otra Con el tiempo que tenemos Para que la gente Yo les digo Es una cochinada, madre Usted debería leer un poquito más Tal vez Como consejo, como amiga O sea, no hay otra 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 O sea, no hay otra